Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta clase. Les cuento. Lo que vamos a trabajar hoy se llama Bachachá. El nombre lo puso Mari, una alumna que tengo en el CEPRAN. ¿Y por qué Bachachá? Porque va a tener un poquito de Bachata y de Chachachá. Va a ser una fusión. Como siempre, vamos a hacer unos movimientos articulares suaves, con un poquito de rumba. Y después directamente paso, hacemos un Chachachá, una Bachata y lo unimos. ¿Sí? Y con esa unión también aflojamos al final. ¿Sí? Así lo hacemos corridito. Quiero agradecerles por acompañarme, acompañarnos. Así que les mando un abrazo y preparados y preparadas a bailar. ¡Bien! Vamos a inundar. ¡A! ¡Ojo! ¡Bienvenido a los suavecitas con algo de rumba! ¡Bien! 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 Relajo, un lado, el hueso, el dolor. ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Bien! ¡Bien! Círculo, 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 suave. Probamos a los de lado. ¡Bien! Uno más. ¡Muy bueno! Caderita. Y aflojamos un poquito. ¡Eso! Bien suelito. Y suave, un lado, el otro. ¡Todo eso! Y aflojamos la muñeca y los brazos. ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Me peino! ¡Todo! ¡Muy bien! La derecha. Chiquitito. Tres. Cuatro. A la izquierda. A ver a que salga fuerte esa cadera. Cuatro más. Y me animo. Los brazos. Contrario. Al lado con las piernas. ¡Eso! Vamos atrás. Atrás. Uno. Dos. Tres. Bajo a la izquierda. Un. Dos. Tres. ¡Latina! ¡Eso! Y me animo en el aire con el hueso. ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acabo. Un. Dos. Tres. Me peino. Un. Dos. Tres. ¡Y va! Uno. Dos. Tres. Mala izquierda. ¡Perfecto! Tres. 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 Miro. Mala izquierda. ¡Eso! Tres. 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 ¿Cómo salga? Y si no, separo y junto. Separo, junto. Adelante, cruzadito. Voy, vuelvo. Voy, vuelvo. Cruza. ¡Bien! Espalda derechita. Si sale uno, tres. ¡Perfecto! Y cuatro. Voy, vuelvo. ¡Muy bien! Puedo agregarle brazos. Primero. Uno. Dos. ¡Eso! Cruza. Muy bien. ¡Eso! ¡Primero! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! medio movimiento. ¡Esto es duro! Una fase al lado y atrás. Bien sueltito. Un salto. Se van, junto. Y cha-cha-cha. Compucto프arlo. Muy bien! Necesito detener. Un salto. Un salto. Un salto. Ay va, niña flojo, para la bachata ahora, bachata, bien, cara de enamorados, enamorados, eso, suavecito, fácil, repasamos la bachata, que bonito punto, se paga el punto y suelta como si tuviera un elástico, sube y baja, eso, muy bien, cuatro más, puedo agregar un giro si sale, si, si no me marido, si no, por ahora lo hacemos, suavecito, fácil, derecha adelante, uno, dos, y dos atrás, izquierda, uno, dos, uno, dos, adelante, atrás, cadena, uno, dos, eso, uno, dos, bien, derecha adelante, izquierda atrás, derecha adelante, la bachata, brazitos, primero, un, dos, y dos, adentro, adentro, un, dos, perfecto, un, low de espalda, uno, dos, y dos, y dos, y dos, derecha adelante, y izquierda atrás, muy bien, y otra vez, eso, eso, oh, derecha, vengo, muy bien, perfecto, me quedo, oh, oh, puedo girar con ese, y sigo ahí, muy bien, muy bien, pachachá, sí, pachachá, sí, pachachá, más pachata, preparados, preparadas, y baja, un, dos, chachachá, un, dos, chachachá, un, dos, chachachá, izquierda, izquierda, cruza, culo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, pachachá, un, dos, muy bien, esa, adelante atrás, derecha adelante, izquierda atrás, pero vamos a hacerlo, y dárlo, me movim a la palla, y ver, que efectúa, un, dos, cuatro, cuatro, cachachá, first어, primera, derecha, dos, tres, ochi ôngá, ah, sí, pachachá, No, 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 no. Relajo el cuello de las piedras. Muy bien. Y abro por aquí. Bien. Relajo el cuello. Muy bien. Y sigo bailando. Muchas gracias. Gracias.